¡Suscríbete! Bienvenidos, un placer, un gusto saludarlos Volver otra vez a vernos en un nuevo espejo Los miércoles ahora a partir de las 20.45 aproximadamente Minutos más, minutos menos Estamos junto a ustedes acompañándolos en esta cuarta temporada en TV Rochense Y por Vera TV para el Mundo El libro de Tadi Hoy hablamos de este ex futbolista Daniel Baldi Quien sigue escribiendo, así como fue La Botella Fútbol Club, Mi Mundial Hoy tenemos El Rey Sobre el uso responsable de la tecnología y la relevancia del deporte Va hablando de la familia, el deporte, de los chicos, de la juventud Dedicarle tiempo justamente a hacer deporte y no tanto a la tecnología Habla de eso, es un cuento de fútbol escrito por este ex futbolista Ahora hablamos del invitado Soñar con llegar a las grandes ligas Seguramente también el ser arquero, el ser golero no es para cualquiera Se dice en aquel libro de Galeano, El Fútbol, La Sol y Sombra El arquero es el que vive la soledad absoluta Es tan diferente que entrena solo Que convive solo en el área Mientras los otros festejan el gol Él está solo festejándolo muy lejos del resto La tribuna seguramente va a mirar al 9, al 10 Y difícilmente mira quien está en el arco Cuando en el festejo justamente o cuando en el triunfo un título Bueno, a esto apuntamos hoy A tener justamente, ya que hace pocos días se celebró el día del golero El día del arquero Tenemos un arquero acompañándonos Hablándonos de su vida más allá del fútbol Este es el invitado de hoy El invitado de hoy nació un 19 de noviembre de 1977 Hijo de Jorge y Silvia Seis hermanos Se crió en Dinamarca, en Elones Fue a la escuela de Salinas Y al Liceo de Atlántida Casado con Cecilia Padre de Camila Comenzó jugando el fútbol en Tristán Suárez En Argentina, en Infantiles Después jugaría en Progreso de Estación Atlántida En San Jacinto Selección de Canelones Selección Uruguaya de fútbol de Salón Estaría en 8 clubes a nivel profesional Y también en el exterior, en Colombia y en Irán Hoy se ve con nosotros, en El Espejo Martín Barroco Este es un juego, no me digas que no Empecemos de nuevo Tito Distribuciones Más de 20 años al servicio de nuestros clientes En la distribución y capacitación para la industria de la alimentación Todo lo que usted está necesitando para su casa o empresa Está en Tito Distribuciones Contamos con una amplia gama en marcas de productos Puratos, chocolate belcolade, harina cañuelas, frutos secos y mucho más Llegamos a todo el departamento Tito Distribuciones Visite nuestra casa En calle Bergali, 545 Maldonado Info 42 24 66 28 O en nuestra página web www.titodistribuciones.com.uy Ven a comprar lo que quieras en Superuru Ahora Superuru es comercio solidario Puedes comprar a los precios más bajos y pagar con tu tarjeta Mides Haz tu pedido al 4472 3749 O en nuestro local en Ramírez 178 Superuru, precios bajos todos los días Superuru, precios bajos todos los días para jugar Superuru, Superuru, precios bajos todos los días para jugar Superuru, Superuru, precios bajos todos los días Quiero salvar vidas Descubrir planetas Crear vacunas Ganar medallas Investigar el fondo del mar Grupo Planeta presenta Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Un libro que inspira a niñas y no tan niñas A soñar en grande y alcanzar sus sueños 100 historias de mujeres extraordinarias De los más diversos entornos y épocas que cambiaron al mundo Las autoras Elena Favilli y Francesca Cavallo Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Debe de estar en la mesa de noche de todas las niñas y mujeres Porque habla de coraje y determinación Todas las niñas merecen crecer pensando que pueden ser todo lo que quieran ser Para descansar con toda la comodidad como si estuvieras en tu casa En Rocha Hospedaje Doña Vero Por la calle Juela Anexo City Café Para viajeros, turistas Para todos Aire acondicionado LED Somier Es único Consulte al teléfono 4473-4839 Con desayuno incluido Por la calle Juela El hospedaje ideal Doña Vero Hay lugares que silenciosamente se transforman en parte de tu hogar De tu familia Desde hace un tiempo trabajamos para estar en los mejores momentos de tu vida Manjares Un lugar diferente La mejor planificación Pastelería gourmet Y una variedad única de productos ideales para toda ocasión En Zorrilla 173 Esquina Valle y Ordóñez Y también En 18 de julio 1978 Panadería y confitería Manjares El placer de ser distintos Farmacia Jazmín La única fórmula que combina salud, belleza y ahorro Para encontrar consejos saludables En Luis Alberto Herrera Frente al complejo C8 Farmacia Jazmín Teléfono 4472-7765 En Los Pelados Usted encuentra milanesas napolitanas para 1 y para 2 Pastas, ravioles, tallarinas, ñoquis, gramajos para 1 y para 2 Promo 1 Un metro de musa, más vaina, más pepsi de 1 litro 25, 360 pesos Promo 2 Milanesa en 2 panes con fritas, 220 pesos Promo 3 Super hamburguesa con fritas, 130 pesos Promo 4 Dos chivitos canadienses al pan con fritas, 300 pesos Promo 5 Baurú con fritas, carne o pollo, 190 pesos Los Pelados Estamos en Luis Alberto Herrera y Avenida Italia Frente al Polideportivo Haga su pedido al 4472-1880 o 092-092-262 Agro Veterinaria El Gaucho 30 años de experiencia nos avalan Todos los productos veterinarios con la dirección del Dr. Diego Pioli Todo para el hombre de campo Baterías Excel, las inagotables Reparto a domicilio sin cargo Agro Veterinaria El Gaucho Amigos en quien confiar Este es un juego, no me digas que no Empecemos el diablo Un placer, el gusto de recibir aquí en El Espejo A quien hace mucho tiempo conocemos gracias al fútbol Y que bueno, se instaló en Rocha Y como tantos otros vino y no se quiso ir nunca más Gracias Martín por acompañarnos este rato No, gracias a vos Gustavo Si, ya hace unos cuantos años que ya nos conocemos por el tema Por el fútbol y nos cruzamos continuamente Así que muchas gracias por la invitación Que lindo el fútbol lo que te regaló Digo que muchos soñaron y tal vez no llegaron El haber viajado, el conocer El haber disfrutado del fútbol profesional El haber vivido del fútbol profesional Si, si, la verdad que si Yo me siento un afortunado Estoy agradecido a las experiencias que me dio el fútbol Sin haber jugado en grandes equipos En los grandes estadios A nivel internacional En los equipos más famosos Siento que jugué casi más de 20 años Al fútbol profesional Y bueno, con sus cosas buenas Sus cosas malas Pero si, haciendo memoria Pasó mucho tiempo Y hemos recogido un montón de experiencias No solo a nivel futbolístico Sino también humana Y bueno, la verdad que Que bueno Mirás para atrás Y a veces uno no puede creer Las cosas que hizo Es que es meritorio Además hoy Lo hablaba la otra vez con un ex jugador De fútbol profesional Me decía Ya jugar 10 años a nivel profesional Es muy meritorio Porque no podemos olvidarnos Las lesiones Los pases truncos Los contratistas Que a veces aparecen Y te engañan Y te llevan para acá Y para allá O sea, ya jugar 10 años Es todo un mérito Es muy complicado La verdad Yo no me imaginé Nunca me imaginé Que Bueno, cuando era Yo jugaba en el fútbol interior No hice inferiores No hice Ningún equipo hice inferiores No hice pretemporadas con equipo Yo veía a juveniles Que hacían séptima Séptima Quinta Y pretemporada Y yo me veía muy lejano A eso Jugando prácticamente Con 15, 16 años Y jugando con hombres Ya en Progreso de Atlántida Pero me acuerdo que veía Desde muy chico Los partidos de la B Y yo por lo menos decía Capaz que puedo estar ahí Y bueno Llegué primero Al fútbol profesional Sin haber hecho Nunca Ni tercera división Ni formativa Con mucho esfuerzo Un poco de suerte Lo que sea Y bueno Después que pude Que pude arrancar Me agarré uña y diente Porque era lo que yo quería Quería Después que pude jugar en la B Dije Capaz que puedo jugar en la A Y puedo jugar Y puedo jugar en el estadio Y puedo jugar contra el Nacional Y uno soñaba eso Y después soñaba Que capaz que Ya con algún añito más En el fútbol Lo veía más posible Un pase para Para por lo menos Hacer una diferencia Que en el fútbol uruguayo Es muy difícil de hacer Porque yo también Tengo muchos amigos Que han estado Diez años jugando El fútbol profesional Y bueno No ha sido fácil El fútbol uruguayo Es bastante complicado Porque los sueldos Realmente no son buenos No dan para Para hacer ninguna diferencia Si uno se queda En el fútbol uruguayo No da para hacer Ningún tipo de diferencia Y bueno Pero sí Son Arranqué en el 98 Y bueno Acá está Uno Uno Se imagina El jugador de fútbol Con una vida Que te van O sea Estamos hablando De jugador de fútbol Como tú lo marcabas Profesional Profesional Que la vida te la van Marcando Los dirigentes Los técnicos No tienes Hasta decisión propia Muchas veces Me imagino Cuando estuviste jugando En exterior Sabías que tenías Que concentrar No sé Después me lo vamos a hablar Más intensamente De tu vida Y la cultura que viviste Pero digo Los hoteles ya tienes marcado El pasaporte Subes a un avión Te bajaste Te están esperando Es como que Te llevan y te traen Es así Ya Hablando desde el inicio Ya desde el inicio Tenés que Que ser muy profesional Porque si no Es imposible Mantenerse Porque Si vos das un hueco Por no haber sido profesional Ya hay otro que Y más Uno no es un Super estrella Ni tiene Yo soy arquero No era un 9 Que hacía 10 15 goles No era un habilidoso Que Que puede ser No sé Más requerido Era un arquero Y lo mío Sabía que era Partido a partido Campeonato a campeonato Y Y ser arquero Martín Es algo especial ¿No? Porque Se visten diferente Entrenan diferente Te lo habrán preguntado Mil veces eso Hasta En el momento de la charla Los periodistas mismos Decimos Bueno Los que van a jugar En No sé En Rocha Son fulano Y al arquero A veces Ni lo nombramos Hasta los técnicos Pasa Los técnicos En las charlas A veces Nos nombran Al arquero Es así Es un puesto Muy especial Es muy lindo Es sacrificado Es difícil Pero Es un puesto lindo Yo lo pasa que También uno Ya llega un momento Que De niño Hay que tratar De disfrutarlo Y de grande Se sufre un poco más O la responsabilidad Es otra O ya es un trabajo Y bueno Ya uno sabe Lo que tiene que hacer Sabe Lo que tiene el puesto Las cosas buenas El puesto Las cosas malas Y sabe Cómo tiene que afrontar Comerse un gol Una derrota O una mala campaña Es ingrato Mantenerse Mantenerse Uno En el puesto En el puesto De arquero Y en el fútbol Pasa por Por muchas experiencias Y no todas Son lindas Es una profesión linda Que hay mucha gente Que quiere jugar al fútbol O mucha gente sueña Con jugar al fútbol Pero bueno Después que uno está En el fútbol Hay muchas cosas Como la que nombrás vos De temas Que te marcan la vida De horarios De compromiso De horario para desayunar Horario para almorzar Horario para siesto No hay cumpleaños De familia No hay No hay nacimiento De mi hija Bueno Ya lo hemos hablado Yo no pude estar En el nacimiento De mi hija Porque estaba en otro país Era imposible Que yo pudiera estar Embarazo Que no Embarazo Cumpleaños Bueno Momentos difíciles Fallecimientos Que uno quisiera estar Con sus seres queridos Y no pudo estar Un montón de cosas Que Es la otra cara del fútbol ¿No? Sí Y del futbolista Principalmente Sí El que juega al fútbol Más o menos Sabe que Que pasan mucho esas cosas Pero Mirando atrás La verdad Es una carrera muy linda Y llega un momento En que Que uno disfruta Lo disfruta Y mira para atrás Y Las derrotas Los golpes Valieron la pena Claro Y te formaron también Como persona ¿No? Sí Sí A mí Yo digo Es una escuela Es una universidad Es una universidad Del fútbol Para Para llevarte bien Con la gente Para Para tener valores Para Para ser humilde Porque Yo por lo menos Yo ahora Estoy entrenando Arqueros En Atena Y yo le digo A los arqueros Que Que bueno Que tienen que estar templados Que ni cuando sos joven Sos un fenómeno Ni cuando te va bien Sos un fenómeno Ni cuando te va mal Sos un desastre Y que siempre hay que ser igual Viste ¿Naciste en Argentina? Nací en Argentina Bueno Somos seis hermanos Y Tres de ellos Nacimos allá en Argentina Y Tres allá en Uruguay Porque estuvimos De chicos Íbamos y veníamos Incluso Arranqué a jugar En Tristán Suárez Un club de primera vez ¿Ya de arquero? Ya de arquero Siempre de arquero De una a la cancha Mi padre me pateó Dice que me tiré Me tiré de cabeza Y ya le gustó Al arco Al arco Desde chiquito ¿Tienes varones? ¿Cuántos son? Somos cuatro varones Conmigo Y dos mujeres ¿Y de los cuatro Jugador de fútbol? ¿Tú solamente? Sí Mi hermano Que ahora es profesor El profe de Atenas Llegó a jugar al fútbol Hizo todas las inferiores En nacional En defensor Bueno Llegó a jugar en Rample En primera Algunos partidos Pero dejó muy joven Y se dedicó A la educación física Y somos los dos Que arrancamos Por el lado del fútbol ¿Y cómo era esa vida? De Argentina A Uruguay Porque después me decías Se vinieron para Pinamar Y ahí se instalaron Pero volvieron de nuevo Sí Nací allá Y con uno o dos años Sin recordar mucho Volví a Uruguay Estuvimos uno o dos años Hice la escuela Hasta quinto de escuela En Argentina Y ya de cuatro o cinco años Ya estaba jugando al fútbol Y cuando volvimos de Argentina Ya para terminar la escuela Acá en Uruguay Ya arranqué a jugar Acá en Atlantia En Progreso Atlantia No sabíamos Ahí en Pinamar Iba a la escuela a salir Hermoso lugar Muy lindo Que ha cambiado mucho Ha cambiado mucho Claro La piqueta fatal del Progreso Ha cambiado mucho Ese entorno Pero es divino Muy transitado Una zona espectacular Y cómo llevabas El fútbol con el estudio Porque después Te estudias Te recibes Profesor de Educación Física Yo estudié Cinco años Licenciatura de Nutrición Y hice Y completé Terminé la carrera De profesor de Educación Física Toda la vida estudié La verdad Porque yo no Te digo No había hecho inferiores Jugaba en el fútbol Del interior Este Y yo no sabía La verdad Yo pensaba que Y me imaginaba jugando Por lo menos en la B Decía Capaz que tengo suerte Y engancho un cuadro de la B Lo veía muy lejano Entonces La verdad Siempre Siempre se me dio Por estudiar Y este Y nunca lo quise abandonar Este Hice malabares Para estudiar La verdad En un momento Que no era tan normal Que el jugador de fútbol Estudiara Estudiara Este Pude terminar el liceo rápido Y entonces Eso me ayudó Y bueno Yo todavía Estando en Progreso de Atlántida Arranqué Nutrición Y después Cuando arranqué Fútbol Profesional Ahí ya El esfuerzo Era grande Era grande Porque entrenaba Yo seguía viviendo En Pinamar Me tomaba Dos ovnios Tres ovnios Para ir a Capurro Y de ahí Me iba Todo el día A la facultad Bueno Iba a un comedor universitario Porque tampoco Nos pagaban en Fénix Este Pedí una beca universitaria Yo hacía las dos cosas paralelas Porque no sabía Viste Claro Que iba a pasar Realmente Como profesor De Educación Física ¿Ejerciste o no? O poco y nada Yo llegué a hacer Cinco años De nutrición Y dejé por el fútbol Me quedaba un año y medio Dos años Para terminar Dejé por el fútbol Porque no era compatible Por los horarios Ya Llego un momento Que no era compatible Era imposible Yo ya De cabeza dura La quería terminar Claro Pero era imposible Y justo Educación Física Había un horario de mañana Y un horario de tarde Y bueno Entonces Mientras que jugaba al fútbol De mañana Iba por ejemplo A entrenar Y de tal Hacia Educación Física Estando en Deportivo Colonia Después de las prácticas Me iba desde Colonia Hasta Alicef de Montevideo Si Si Ahí estabas en la A En primera Estaba jugando en la A Si Jugaba con Peñarol Y te iba a estudiar Y me iba a estudiar Y el día capaz que Tenía clase el viernes O incluso el sábado de mañana Y capaz que el sábado de noche O el domingo Tenía partido Y que arrancabas con el bolsito Después del partido en Colonia Te tomabas el hombro Y iba a Montevideo A veces me tenía que irme Desde Colonia Me tenía que irme Sin bañar Y me iba cambiando De los semáforos Porque si no No llegaba a clase Y tenía profesores Que la verdad que Si podía Me hacían un poco La vida imposible Porque No te puedo creer Sabiendo el sacrificio Que hacías Algunos Algunos Si Incluso tuve problemas Por eso Porque Pero bueno Son cosas que Que increíble No Y bueno Me bañaba Llegaba a clase Y me bañaba En el Dicef Y seguía Todo el día en clase Vamos a hacer La primera pausa Estamos con Martín Barloco Hablando De su vida De su historia Nos contó ya que Nació en Argentina Y que se vino Y se volvió a ir Pero vamos a seguir hablando De todo el sacrificio Para llegar a jugar en primera Para jugar en el exterior Una cultura diferente Irán Totalmente Hay una cantidad de fotos Muy lindas acá Que vamos a estar recordando En un ratito Volvemos con él Tito Distribuciones Más de 20 años Al servicio de nuestros clientes En la distribución Y capacitación Para la industria De la alimentación Todo lo que usted Está necesitando Para su casa O empresa Está en Tito Distribuciones Contamos con una amplia gama En marcas de productos Puratos Chocolate Tebel colade Harina cañuelas Frutos secos Y mucho más Llegamos a todo el departamento Tito Distribuciones Visite nuestra casa En calle Bergali 545 Maldonado Info 42 24 66 28 O en nuestra página web www.titodistribuciones.com.uy Ven a comprar lo que quieras En Superuru Ahora Superuru Es comercio solidario Puedes comprar A los precios más bajos Y pagar con tu tarjeta Mides Haz tu pedido Al 4472 3749 O en nuestro local En Ramide 178 Superuru Precios bajos Todos los días Superuru Precios bajos Todos los días Para jugar Superuru Superuru Precios bajos Todos los días Para jugar Superuru Superuru Precios bajos Todos los días Quiero salvar vidas Descubrir planetas Crear vacunas Ganar medallas Investigar el fondo del mar Grupo Planeta Presenta Cuentos de buenas noches Para niñas rebeldes Un libro que inspira Niñas Y no tan niñas A soñar en grande Y alcanzar sus sueños 100 historias De mujeres extraordinarias De los más diversos Entornos y épocas Que cambiaron al mundo Las autoras Elena Fabilli Y Francesca Cavallo Cuentos de buenas noches Para niñas rebeldes Debe de estar en la mesa De noche De todas las niñas Y mujeres Porque habla de coraje Y determinación Todas las niñas Merecen crecer Pensando Que pueden ser Todo lo que quieran ser Para descansar con toda la comodidad Como si estuvieras en tu casa En Rocha Hospedaje Doña Vero Por la calle Juela Anexo City Café Para viajeros, turistas Para todos Aire acondicionado LED Somier Es único Consulte al teléfono 4473-4839 Con desayuno incluido Por la calle Juela El hospedaje ideal Doña Vero Hay lugares Que silenciosamente Se transforman En parte de tu hogar De tu familia Desde hace un tiempo Trabajamos para estar En los mejores momentos De tu vida Manjares Un lugar diferente La mejor planificación Pastelería Gourmet Y una variedad única De productos Ideales para toda ocasión En Zorrilla 173 Esquina Valle y Ordones Y también En 18 de julio 1978 Panadería y confitería Manjares El placer De ser distintos Farmacia Jazmín La única fórmula Que combina Salud Belleza Y ahorro Para encontrar Consejos saludables En Luis Alberto Herrera Frente al complejo C8 Farmacia Jazmín Teléfono 4472-7765 En los pelados Usted encuentra Milanesas napolitanas Para uno y para dos Pastas Ravioles Tallarines Gnocchis Gramajos Para uno y para dos Promo uno Un metro de musa Más vaina Más pepsi De un litro 25 360 pesos Promo dos Milanesa en dos panes Con fritas 220 pesos Promo tres Super hamburguesa Con fritas 130 pesos Promo cuatro Dos chivitos canadienses Al pan con fritas 300 pesos Promo cinco Baurú con fritas Carne o pollo 190 pesos Los pelados Estamos en Luis Alberto Herrera y Avenida Italia Frente al polideportivo Haga su pedido Al 4472-1880 O 092-092-262 Agro Veterinaria El Gaucho 30 años de experiencia Nos avalan Todos los productos Veterinarios Con la dirección Del doctor Diego Pioli Todo para el hombre De campo Baterías Excel Las inagotables Reparto a domicilio Sin cargo Agro Veterinaria El Gaucho Amigos En quien confiar Regresamos Retornamos Estamos con Martín Barloca Hablando de su vida Muy agradable La verdad La charla Y descubriendo un poco más De lo que ha sido Su trayectoria Es bravo ser golero Suplente Martín ¿No? Si Si La verdad Por suerte Por suerte No me tocó muchas veces Me tocó Y sé lo que es Pero Prácticamente Yo tuve la suerte Que Cuando arranqué En el fútbol profesional Arranqué En Fénix En el 98 Como te decía Que era el arquero Del club En ese momento Era Mauricio Caro Y ahí alterné Alternamos a unos partidos Pero jugó más él Y bueno Yo después de Fénix Me dejan libre No sigo Y bueno Yo me volvía para Para Atlantia Para el progreso de Atlantia Y me surgió La posibilidad De ir al tanque Sisley Estando en la B En aquel momento Y bueno Salió esa posibilidad De ir al tanque Y bueno Quedé Y estuve cuatro años Ahí Que jugué todos los partidos Todos los partidos Todos los partidos Y bueno Después de esos cuatro años En el tanque Me fui para Colombia Me fui para Colombia Y también pude Pude jugar todos los partidos Hasta que tuve una lesión Y bueno La verdad Yo lo que yo te decía Yo creo que fue Lo que me mantuvo Fue eso De que prácticamente En todos los equipos Que estuve Tuve la suerte Que se dio todo Para que Que pudiera jugar Porque a veces Es circunstancial Claro Y el gusto del técnico Es el gusto del técnico O trae un técnico Y se va a ese técnico Y viene otro O trae un arquero O ya hay un arquero Para el equipo Pero yo realmente Tuve mucha suerte En ese sentido Suerte De que se dieran Las condiciones Y después Que bueno Hay que darle No hay que aflojar Hay que ser muy regular Me ayudó mucho Que yo Siendo muy joven Durante cuatro años Jugué muchos partidos Y eso me dio Me dio mucha experiencia Me dio mucha regularidad Y tratá de no dar changüí Claro A no lesionarte Pero te decía Es bravo Porque el que juega Es Aguero El 5 El 9 El 10 No sé Un día Uno se va a lesionar Uno se va a cansar Ahora el golero Yo ahora lo hablo Con los arqueros En Atenas Eso Porque ahora Decía Entre dos jugadores parejos Los dos saben Que van a jugar Si son parejos En el puesto Van a jugar Uno va a jugar más Uno va a jugar menos Pero va a jugar El arquero En dos parejos Es el que quiere El técnico Exacto Hay que Hay que saber llevar eso Que no es fácil Me ha tocado En algunas oportunidades Ser suplente Y uno a veces Incluso piensa Que fue injusto O no O bueno A veces duele Porque Vas de suplente Porque sabés que El equipo no anda Y hace Si o por ahí Tuviste una mala tarde Una mala tarde Una mala racha Te sacó el técnico Una mala campaña Del equipo Del equipo Eso es lo que a veces Te saca y te pone Y bueno Después También cuando estuve Estuve en Irán Bueno yo miraba A Ramplea Junior Yo llegué en un momento Muy complicado Que incluso yo estuve Hasta cerca De dejar el fútbol Por determinadas cosas Mentira Yo en River De Bengochea Yo había jugado Un Deportivo Colonia Había jugado Todos los partidos Había sido capitán Había una campaña Muy 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 buena Y yo voy a River De Montevideo Con Aguirre 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 y Bengochea Y Bengochea Y bueno Ahí me Me llamo En lugar de Alexis Viera Y bueno Cuando firmo Firmo contrato La primera práctica Bengochea Me dice que no iba a jugar Que no iba a jugar Porque Que iba a jugar Al arquero del club Le iban a dar la oportunidad Al arquero del club Y bueno Ahí estuve Unos meses Sin jugar Y pedí para jugar En tercera Ya habiendo jugado Varios años en primera Habiendo jugado en el exterior Pero claro Necesitaba jugar Yo quería jugar Claro Y si habías arreglado contrato Era Y bueno Y después de eso Este Unos meses Que Por las cosas que decimos Del fútbol Lo difícil que es mantenerse Yo jugué Esos seis meses En River Y bueno Me salió La posibilidad De ir a Irán Yo ya Había Se había ido Se había ido Bengochea Que es otro técnico Que me conocía De tercera Y me decía Que iba a jugar Y se la pretemporá con River Iba a jugar con River Una semana Antes del campeonato Me Me dicen Para irme para Irán Por primera vez Y bueno Este Me dejan ir a Irán Hablo con el presidente De River Tudorí en ese momento Me deja ir a A Irán Y bueno Cuando voy para Para Irán Ya habían firmado Un arquero Ya habían contratado Un arquero brasilero Y fui Y a los dos Tres días Estaba De vuelta acá En Uruguay Y bueno Ya a River No pude volver Porque ya habían contratado A otro arquero Y quedaste ahí Me quedé seis meses Esos seis meses Sin jugar Sin un peso Es bravo Trenando solo No Hay cosas Que uno se Claro Son esos momentos Y yo ya Prácticamente Sin contratista Porque no me atendía El teléfono El que me llevó a Irán No me atendía El teléfono Este Sin nada Sin contacto ¿Y ya tenías una familia? Ya estaba ¿Ya tenías una familia? Quilando Yo ya Quilaba Estaba muy mal Era difícil Estuve a punto De dejar el fútbol Porque no veía posibilidad De seguir jugando Y bueno En diciembre Casi enero Después de la fiesta Sin novedades ninguna Me llaman Para irme Un profe Un profe Ni siquiera Un contratista Un técnico Un profe Que estaba trabajando En Rampla Me dice Para ir a Rampla Que es de tercer arquero Y yo era Estaba Por delante mío Estaba Loco Navarro Coco Aires Y estaba yo Y bueno Fui de tercer arquero Cobrando el mínimo El Rampla En primera Pero en unas condiciones Que no había plata Bueno Nada profesional Nada Yo dormía En los dobles horarios Dormía En un colchón En la sede Muchas cosas Que por eso te digo Son bravas Que hay que superarlas A la cuarta Quinta fecha Ya estaba jugando De titular Por eso es que Por eso es que El jugador de fútbol Cuando El uruguayo Se va al exterior Lo valoran tanto De esas cosas Que pasaste De dormir en un colchón En el piso Bueno Acá Esas cosas Te termino de contar Eso Que yo después De juego En Rampla Eso Llego a jugar En Rampla Termino de jugar En Rampla Y me vuelven De llamar La misma persona Para irme a Irán Y ahí es cuando Bueno En principio Habíamos hecho Una campaña En primera Espectacular Con Rampla Estaba el Ronco Lope En ese momento Hicimos una gran Hicimos una gran campaña Un cuadrazo Teníamos Me llaman Para irme a Irán Y jugando En Primera División Y yo Le digo Dos o tres veces Que no Y yo dije A la tercera Cuarta Ves Y luego me decía No mirá Que ahora sí Va a salir Es seguro Digo Hablé con mi señora En ese momento Y bueno Por lo menos A ver si Agarraba algo De plata Para un terreno Algo Y se dio el pase Y se dio Y bueno Llegué Y por suerte Firmé Firmé por un año Siete años Estuviste en Irán ¿No? Tuve cinco años Cinco Tenía para quedarme Pero en Irán En ese momento Prohibieron contratar Extranjeros Y me tuve que volver Pero en tres equipos Diferentes Tuve tres equipos Diferentes En Irán Tuve tres años En un mismo equipo Y después En otros dos equipos En ciudades diferentes También Cuando llegaste Tuvaste el avión Llegaste ¿Quién te estaba esperando? Había un Creo que un dirigente Un delegado Que me llevó a un hotel Y me dejó ahí Y obviamente No tenía El idioma Cero No tenía traductor No tenía compañeros extranjeros Era yo el único extranjero Estaba en una habitación De un hotel Y bueno Esperé que alguien me llamara Para ir a A entrenar A andar Y bueno Me fueron a buscar Esa primera semana Para ir a entrenar Y bueno Haciendo memoria La verdad Que a veces No lo puedo ni creer Yo Lo que hiciste Si Es verdad Como que si hubiese sido Otra persona Una película Si Es como si hubiese Lo que viví Lo hubiese hecho Otra persona Porque A veces Haciendo memoria Y bueno Las cosas Solo en Irán Solo en Irán Porque vamos a ubicarnos ahí No Llegas El hotel Todo bien Y que cosas hiciste Que ahora te pones a pensar Como que por ejemplo Tuviste miedo en algún momento Porque uno habla de Irán Irak Toda esa zona Y dice Viven en guerra La vida no vale nada No En ese momento Yo no sabía A lo que iba No sabía Si iba a durar Una semana Dos semanas Seis meses No sabía Que iba a pasar conmigo Era real No tenía ni idea Del nivel del fútbol Nada De los equipos No tenía ni idea de nada Si estamos hablando Que fue el año 2007 2007 claro No hace tanto Tampoco Si Ya van casi 9 años No no 10 años Claro Pero igual Digo en el tiempo Si 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 No hace tanto Ya había tecnología Había Si ya había internet Bueno el internet Ahí estaba complicado Por el tema De También estaba un poco Y con la comida Como la llevabas Eso Era Bueno el primer día Habla muy poco Muy poco inglés Yo no estudié inglés Pero me la rebuscaba Yo De alguna manera Yo trataba de contármela Claro Pero bueno Los primeros días Tenía que hacer así Para pedir pollo Y comía pollo con arroz Porque Pollo con arroz Pollo con arroz Porque yo le decía Chicken Y no entendían Nada Se habla poco el inglés No además No tenías ninguno Que te echar una mano Llegas y el técnico Y como estaban vestidos O sea Porque uno ve a veces Y dice Pero como juegan al fútbol Estos muchachos Donde ve al técnico Con la túnica larga No no En Irán es distinto Irán es Uno se imagina Como Arabia Saudita Qatar O mal No es igual La vestimenta No hay túnica El hombre se viste Hay reglas de vestimenta Que tenés que usar Que no podés andar de short O de musculosa En la calle No podés andar de short No podés andar de short No podés andar de musculosa Y si hace 40 grados Tiene que ser pantalón Pantalón Camisa Y remera Y las mujeres Tienen que estar tapadas Por ley Todas tapadas Todas las mujeres Todas Pero la religión Viste Ahí en Irán Incluso ni siquiera Habla nárabe Habla un idioma Se llama farsi Es persa El idioma es persa Y la mayoría es chiquita Que en los otros países La mayoría es sunita Entonces Hasta El idioma La vestimenta Es muy diferente Yo estuve en Qatar Estuve en Dubái En Emiratos Ares Hasta el paisaje es distinto ¿Más lindo o más feo? Irán es un país muy lindo Muy lindo Es muy lindo de conocer Es un país que tiene Que hay en algunos lugares Yo por suerte lo conocí todo Porque había partido Que debían tomar dos aviones Para ir a jugar Viajes de 20 horas 25 horas en ómnibus En tren Es un país que tiene El Golfo Pérsico El Mar Caspio Desierto Frontera con Turquía Tiene todo Tiene Un montón de climas Tiene Nosotros en la última ciudad Que estuvimos Había menos 12 grados Bajo cero Jugábamos con nieve Pelota naranja Y después Y después ibas a un partido Y tenías su altura O tenías 45 grados Porque era el desierto O sea que te encontrabas O en otros lugares Que llovía todo el tiempo Es un... Lo que uno se imagina De acá a allá Comparativamente con esos países Lo que tú me estás contando Hay muchas cosas No tiene nada que ver No, no, yo tampoco Claro Pero es un país Y además ¿El presidente quién era? Ahí en ese momento El presidente de Irán Decís tú No, el presidente del club El presidente... Los presidentes generalmente Son... Eran ex militares Que estuvieron en la guerra De Irak La guerra que hubo en Irán Irán era un país Que cuando yo estuve Era muy muy tranquilo Con muchas prohibiciones Limitaciones Diferencias culturales Que al principio Chocaban muchísimo Costado, sí Y después cuando uno ya Empieza a hablar Yo tuve que aprender a hablar Irání Porque no me quedaba otra Tuve que aprender a hablar Como que empieza a adaptarse Y a normalizar todo Y le parece todo muy normal Claro Y bueno Pero el presidente Era un militar Generalmente eran todos militares Y los equipos de fútbol La mayoría de allá Eran hasta gubernamentales Por ejemplo yo jugaba En un equipo llamado Barjiraz Que era como si fuera la UTE Después había otro Que era MES Que es el cobre Después otro Que era tipo Del Antel Otro de Sí, de AFE De AFE Y había tres o cuatro Equipos que eran privados Y después También había Bueno Los presupuestos Eran topiados Jugador de selección Podía ganar hasta tal Dinero No podía superarlo Jugador extranjero Hasta tal dinero Entonces Era un país Que uno se imagina A pila de gente Y me decía Y vas y ganabas millones de dólares Claro No es así No es así Y como cobrabas Martín Porque hoy está el cajero Hoy está la tarjeta En aquel momento Que era el cheque No En algunos años Me pagaban en dólares Y la tenía que guardar Por ahí Porque era difícil Hacer las transferencias Por el tema de Irán Con Estados Unidos Siempre Nunca pasó nada Ojalá nunca pase nada Pero siempre está latente Ese conflicto Entre Irán Israel Irán Estados Unidos Que bueno No pasa nada Hasta que pasa Y hay muchos bloqueos Económicos Y de muchas cosas En Irán Que bueno Era difícil mandar el dinero O sea Que te daban la plata En la mano Te la contaban Así como jugador amateur Como cuando jugaba En Progreso Sí, sí Era mensual Pero en realidad No era mensual Era por porcentaje Por ejemplo Había un 100% Del dinero De ese año Y te pagan Un 20% Al empezar Un 30% A la mitad Y te van Hacían un montón De arreglos Que para nosotros Acá no son normales Pero igualmente Te sirvió Para sacar una diferencia Con el fútbol Que jugabas Con lo que cobrabas acá Tuve la suerte De que en los 5 años Cobré Cobré Prácticamente todo Y me quedaron debiendo En un equipo Me quedaron debiendo Estoy en un juicio Con FIFA Hace como 5 o 6 años Pero es un equipo Que estaba en primera división Y bueno Ahora está prácticamente Desaparecido No lo vas a cobrar Difícil Cambió el presidente No le gustaba el fútbol Era como Un cuadro Un equipo Que siempre me había cumplido Que yo Bueno Cambió el presidente No le pago ni al utilero No le pago nada A nadie Se terminó todo Se terminó todo Y bueno Marchamos ¿Cuándo decides venirte? Cuando ya veías Que económicamente No te servía O por ahí Se te terminó el contrato ¿Cómo fue la situación? Yo estuve Los 5 años que estuve Estuve Siempre firmé por un año Siempre pensé Que ese año Era el último Y no sabía Que iba a pasar Yo vi pasar Muchos jugadores Muchos extranjeros Y pasaron muchos uruguayos Que no duraron Más de un semestre Y bueno Entonces para mí Cada campeonato Era un desafío nuevo Y tuve lo que yo te decía Tuve la suerte De jugar todos los partidos Yo jugué más de 150 partidos En Irán En los 5 años A 30 A 35 A 40 partidos por año Durante 5 años Tuve la suerte Que jugué Golpeado Me faltó Sí, sí, sí Como te puedas imaginar Pero jugaste Con todas las condiciones Jugué Bueno Este Por ejemplo Cuando nace mi hija Me dejan viajar a Uruguay Después de que nació Y bueno Llegué La anoté Y al otro día Que llegué a Irán Jugué Después de 3 horas de viaje De 3 días de viaje Sí, sí, sí A jugar Llegaste y entraste a la cancha Había que jugar como sea Hay una foto Que es muy curiosa Estás Comiendo en el piso Este La cultura de ellos Por supuesto ¿No? ¿Quiénes son ellos? Lo de la foto Bueno Este de ahí Un compañero ¿Jugador? Sí, sí Bueno Este era el ayudante técnico De un equipo Y este era un hincha Que me invitó a la casa ¿Un hincha te invitó a la casa? Que ya había hecho amistad Conmigo Con la familia ¿Son sociables Martín? ¿Son o no? Sí A ellos les llama mucho la atención El contacto con extranjero Entonces Son, sí Muy sociables Que saben un poquito de inglés Quieren hablar como sea contigo Son muy fanáticos del fútbol Que en eso también En los países árabes No se veía Ahí jugamos con mucha gente Casi todos los partidos El fútbol Este Es el deporte principal Para Irán Bueno Ahora por suerte Han ido a los últimos dos mundiales Sí, claro Que cosa que uno también Decía Les gustará el fútbol Estos muchachos Sí, sí Sin embargo Uno también Claro El nivel no lo conoce Y el nivel del campeonato ¿Cómo eran los compañeros? ¿Muy amateur? O por ahí había un nivel Que tú decías Me sorprende No, es lo que Yo Lo que me pasó a mí Por ejemplo Lo que decías vos Salís de Uruguay Que no te dan Ni un par de media A veces O una camiseta Te la cobran Sí Te pide un amigo Te pide Ah, estás jugando en Rampla O estás jugando en River Y dices Ah, no me das una camiseta Y te la cobran Y te duele Porque no ganás mucho de plata Y llegaba de allá Y te daban todo Todo Te daban todo 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 Y bueno En ese sentido Se viajaba Concentrábamos prácticamente Siempre en hoteles Cinco estrellas Hacíamos pre-temporadas De una semana Dos semanas ¿Qué fue lo más raro Que comiste? No, raro Vos sabés que la comida Muy rica Muy rica Viste Muy condimentada Ellos comen mucho arroz En todas las comidas Se acompañan con arroz Después comen cordero Mucho cordero En los kababs Comen mucho los kababs No se puede comer cerdo Por la religión Es caro Y es difícil encontrar Carne de vaca Pero generalmente Es cordero Y pollo Bueno, después Pasta Como en todos lados Pero muy condimentada Bien Hay comida que es rica Vamos a hacer la segunda pausa La última Y entramos en el último bloque Estamos con Martín Barloco Mientras toma algún mate más Se le enfrió ya el mate a Martín Y seguimos hablando De su trayectoria De su vida Ya entrando en el presente No podemos olvidarnos Surfista Es su otra pasión La familia Su hijo que viene en camino Y la que ya está esperando Su hermano Con nueve años casi Preparando una familia Que se va agrandando A la vuelta de la pausa Vamos a hablar de varios temas más Este es un juego No me digas que no Empecemos Tito Distribuciones Más de 20 años Al servicio de nuestros clientes En la distribución Y capacitación Para la industria De la alimentación Todo lo que usted Está necesitando Para su casa O empresa Está en Tito Distribuciones Contamos con una amplia gama En marcas de productos Puratos Chocolate Tebel colade Harina cañuelas Frutos secos Y mucho más Llegamos a todo el departamento Tito Distribuciones Visite nuestra casa En calle Bergali 545 Maldonado Info 42 24 66 28 O en nuestra página web www.titodistribuciones.com.uy Ven a comprar lo que quieras en Superuru Ahora Superuru es comercio solidario Puedes comprar a los precios más bajos Y pagar con tu tarjeta Mides Haz tu pedido al 4472-3749 O en nuestro local En Ramírez 178 Superuru Precios bajos Todos los días Superuru Precios bajos Todos los días Para jugar Superuru Superuru Precios bajos Todos los días Para jugar Superuru Superuru Precios bajos Todos los días Quiero salvar vidas Descubrir planetas Crear vacunas Ganar medallas Investigar el fondo del mar Grupo Planeta Presenta Cuentos de buenas noches Para niñas rebeldes Un libro que inspira niñas Y no tan niñas A soñar en grande Y alcanzar sus sueños 100 historias de mujeres Extraordinarias De los más diversos Entornos y épocas Que cambiaron al mundo Las autoras Elena Favilli Y Francesca Cavallo Cuentos de buenas noches Para niñas rebeldes Debe de estar en la mesa De noche De todas las niñas Y mujeres Porque habla de coraje Y determinación Todas las niñas Merecen crecer Pensando Que pueden ser Todo lo que quieran ser Para descansar con toda la comodidad Como si estuvieras en tu casa En Rocha Hospedaje Doña Vero Por la calle Juela Anexo City Café Para viajeros, turistas Para todos Aire acondicionado LED Somier Es único Consulte al teléfono 4473-4839 Con desayuno incluido Por la calle Juela El hospedaje ideal Doña Vero Hay lugares Que silenciosamente Se transforman En parte de tu hogar De tu familia Desde hace un tiempo Trabajamos para estar En los mejores momentos De tu vida Manjares Un lugar diferente La mejor planificación Pastelería gourmet Y una variedad única De productos Ideales para toda ocasión Tenzorrilla 173 Esquina Valle Y Ordóñez Y también En 18 de julio 1978 Panadería y confitería Manjares El placer De ser distintos Farmacia Jazmín La única fórmula Que combina Salud Belleza Y ahorro Para encontrar Consejos saludables En Luis Alberto Herrera Frente al complejo C8 Farmacia Jazmín Teléfono 4472-7765 En los pelados Usted encuentra Milanesas napolitanas Para 1 y para 2 Pastas Ravioles Tallarines Gnocchis Gramajos Para 1 y para 2 Promo 1 1 metro de musa Más fainá Más pepsi De 1 litro 25 360 pesos Promo 2 Milanesa en 2 panes Con fritas 220 pesos Promo 3 Super hamburguesa Con fritas 130 pesos Promo 4 2 chivitos canadienses Salpan con fritas 300 pesos Promo 5 Baurú con fritas Carne o pollo 190 pesos Los pelados Estamos en Luis Alberto Herrera y Avenida Italia Frente al polideportivo Haga su pedido Al 4472-1880 O 092-092-262 Agroveterinaria El Gaucho 30 años de experiencia nos avalan Todos los productos veterinarios Con la dirección del Dr. Diego Pioli Todo para el hombre de campo Baterías Excel Las inagotables Reparto a domicilio sin cargo Agroveterinaria El Gaucho Amigos en quien confiar Este es un juego No me digas que no Empecemos de nuevo Comenzamos, nos metemos en el último bloque Hay muchísimas historias Por escuchar de Martín en los cortes Son fantásticos Hay una foto acá de pelo largo Con un buzo arquero Que esto es de un equipo de Colombia Martín Te fuiste con ¿Qué edad? Tenía 25 años Creo, 24, 25 Estaba llegando a la plenitud De la carrera, ¿no? O sea, aunque dicen Que el arquero más veterano Mejor arquero es Sí, sí Yo ahí había jugado Esos cuatro años En el tanque Y bueno Increíblemente En esos cuatro años Tuve muchas posibilidades De irme a equipos de primera Y pues tenía contrato No me daban el pase, etc No habían salido O pedían dinero Muchas cosas del fútbol De los casi, casi Que no se daban Y yo ya Ya me sentía Que estaba Un arquero Que podía seguir mejorando Y bueno En ese cuarto año Me acuerdo que Me dejaron Después que pasa El periodo de pase Me dejan libre Me dejan libre Del tanque Por un tema Económico Porque yo ya Siendo joven Era de los que más Entre comillas Ganaba Y me dejaron libre Y ese fue otro momento En el cual estuve Por dejar de jugar Y llegó una llamada De Colombia En ese momento Me recomendó Héctor Burgues Que yo lo tuve Sí, claro Estás con progreso Sí, lo tuve de compañero En una selección de la B Que nos fuimos a China Y a la India Lo tuve de compañero Y me recomendó Para ir a un equipo De allá Y bueno Dijimos Vamos y vamos Y fuimos Era un equipo En ese momento Era un equipo De la B Muy poco conocido De Colombia Pero bueno De la ciudad de Casanares Era una ciudad Que dicen De Casanares Una ciudad De los llanos Que obviamente Yo no conocía Nunca había sentido nombrar Nunca había sentido nombrar Pero supuestamente Pero supuestamente Era un equipo Que quería apostar A hacer las cosas muy bien Que quería subir a la A Y bueno Hicimos una pretemporada Muy buena en Medellín En Bogotá Hicimos Bueno Arranqué a jugar Hicimos un campeonato Y hicimos un campeonato Bárbaro Pero bueno Yo te contaba en el corte Que en un momento Se complicó el tema De la plata Y que no pagaba El presidente Que era el ex gobernador De Casanares Porque estaba amenazado Habían querido secuestrar Al hijo En ese momento De los paramilitares En una zona media paramilitar Media Media complicada Media complicada Y bueno Ahí el presidente En un momento Me dijo Bueno Te puedo dar esto Y si podés conseguir Este equipo Y gracias a la que Habíamos hecho Una gran campaña Y Habíamos salido primero Incluso Habíamos salido campeones De la apertura Y eso Me salió la posibilidad De irme al deporte Esquindío Que era de primera división Y completé Un año ya en Colombia Que me terminó volviendo Porque ahí Una de las pocas lesiones Que tuve en la carrera La hice ahí Que tuve Una rotura de meñisco Y bueno Entonces Este Me operaron allá Y cuando me recuperé Ya prácticamente Terminé el campeonato Y me volví a Uruguay Otra vez sin equipo Este Siendo joven también Y bueno Ahí tuve la suerte De poder enganchar En ese momento En Deportivo Colonia Que estaba en primera división Que bueno Ahí Yo iba a ir De suplente De Leonardo Romay ¿En defensor? No Si El arquero Que ahora Juega en de nacional Claro Pero ¿A dónde ibas a ir De suplente? A Deportivo Colonia A Deportivo Colonia Y bueno Hicimos la pretemporada Y bueno Romay ya estaba Ya era grande En ese momento Y bueno Decidió no seguir jugando Y quedé yo De arquero Tuve la suerte De que también Que hicimos Hicimos muy buena campaña Y bueno Ahí seguimos Siete equipos Más o menos A nivel profesional ¿No? En Uruguay Si No tengo la cuenta El tanque Fénix Basáñez No Basáñez Basáñez no El tanque Fénix River Rampla Rocha Rocha Atenas Deportivo Rocha Atenas Deportivo Ocho Si Por lo menos ¿No? Si Si Tuve Dos en Colombia Y tres en En Irán En Irán Es una carrera muy buena Esta foto ¿Qué significa Cuando la miras? Pasan los años Si Si Ahí está Minena Ahí En un lugar muy lindo Ahí de Irán Y bueno Son recuerdos Que bueno Yo dos por tres Ahora que Minena Está un poquito más grande Le mostramos fotos De allá De Irán Y ni ella lo puede creer Y bueno Ella quiere ir ¿Quiere ir? Quiere ir a conocer Capaz que Ojalá que Por suerte Yo sigo en contacto Con muchos Excompañeros Y bueno Gente que Que bueno Estuve cinco años Y muchísimo Realmente hicimos Lo que podría llamar Una amistad Estamos Seguimos en contacto Y bueno Quizás que algún día En vez de ir a A alguna playa Te vayas a Vaya Es lejos Es lejos Pero a mi gustaría Que cuando tenga Conciencia De lo que es Ese país Que fuera y conociera Que fuera y conociera ¿El surf ¿Qué significa? Un hobby ¿Qué es? Mira yo toda la vida Yo vivía en Pinamar Y bueno Ya de muy chico Bueno No hay las olas Que hay acá en Rocha Obviamente Pero aprendí Con un grupo De amigos A surfar Y bueno Yo el tiempo Digo El tiempo que tenía Antes de jugar Fútbol profesional Tenía más tiempo libre Entonces Me tiraba bastante Me tiraba bastante Y siempre Bueno yo Cuando empecé a jugar En el tanque En el tanque Sile Tenía compañeros Amigos míos Que después De las prácticas Me pasaban a buscar Para irnos a surfar O bueno Jugábamos los sábados Y en vez de salir a bailar Ya lo sabe mi señora En vez de salir a bailar Salía a las 4 o 5 de la mañana Con dos o tres amigos Nos veníamos acá A la paloma A surfar O a Rocha O a Punta del Este Al lugar que hubiera Y bueno Con uno de los pocos pesitos Que tenía hace muchos años Lo mínimo Que no tenía ni auto No tenía nada Una vez vine a surfar Con unos amigos Acá A la paloma Estoy hablando Hace más de 20 años Y compré Un terrenito Y nunca le había podido hacer nada Nunca le pude Tuve muchos Muchos años Veníamos a surfar Y lo veíamos siempre igual Está lindo Tiene un arbolito más Y la verdad No tenía posibilidad De hacerle nada De nada Ni siquiera Lo mínimo Sin una casilla Nada Y bueno Con uno de los primeros pesitos Que junté En Irán Pude hacer unas cabañitas Y con la ilusión De algún día venir O alquilarla O tener una para mi Y otra alquilarla Lo que sea Y es algo Que nunca Nunca abandoné Y no te arrepientes No, no, no Es algo que de verdad Que a mí Que lo disfruto Que es algo Que me parece Que a mí Me llena un montón ¿Y es compatible Con el arco? Sí Es un ejercicio Hay que saber Bueno Cuando uno está A nivel profesional Obviamente Yo estuve muchos años Sin poder tirarme Que era algo Que yo quería O cuando En las vacaciones Yo venía de Irán Venía A veces Estaba un día Con la familia Con mis padres O lo que sea Y después venía Con mi señora Nos veníamos para acá Y la tabla Y la tabla Y bueno Yo cuando vengo De Irán Yo siempre Estando allá en Irán Yo ya me visualizaba No sé cómo Que ibas a estar acá De que iba a estar acá O en Maldonado Cerca del mar Porque era algo Que quería cumplir Y yo siempre viví En Balneario Me tocó vivir En ciudades muy grandes Viste Bueno Ya hasta Montevideo Me parece una ciudad Vas un rato Y te quieres venir Ya me quiero venir Y bueno Mi señora todavía Vivo toda la vida En Montevideo Y por suerte Se adaptó bien acá Si, si, si Ella pensó Que no se iba a poder adaptar Y bueno Ahora ya no se quiere ir Ni loca Y bueno También Además con Mi nena Acá también disfruta mucho Me parece que Es un lugar Hermoso Y bueno También a mí me da Ahora que uno ya Está en otra etapa Hasta surfa más De lo que juega al fútbol Claro ¿Y cómo es el entrenador De arqueros? Bueno Lo de entrenador de arqueros Es algo Bastante reciente Siempre lo hice Porque Te gustaba A mí siempre me gustó Entrenar Hice Ingenitación física Yo siempre dije Que para poder jugar Tenía que estar bien entrenado No me sobraba nada Nunca me sobró nada Y yo te Viste Siempre me Me preocupé mucho Por ser buen profesional Buena alimentación Sabías que estar 100% Para poder estar A la altura Sí, sí Siempre me preocupé De verdad muchísimo Por estar Físicamente bien Incluso Es un estilo de vida Yo trato de mantenerlo Ahora Que el nivel profesional Hay muchos jugadores Que conozco Que después Que entrenan Todos los días Se saturan Y dejan De entrenar Bueno A mí Es algo que Que te gusta Que me gusta Y creo que Si para estar En el fútbol Si no sos profesional Y no entrenas bien No hay chance De Podés llegar Pero no te vas a mantener Mucho Y cómo te vas A jornando Y adaptando Y actualizando En el tema De los trabajos Bajas cosas De internet Sí Yo Como te decía Yo Mientras jugaba Muchas veces Tuve que No era tan normal Cuando yo jugaba Que hubiera Entrenado de arquero Muchas veces Yo ya Me entrenaba Entrenaba a mis compañeros Yo hacía educación física Ya ejercía Prácticamente Como entrenador de arquero Ahora Bueno Ahora Yo ahora Estando el año pasado En Rocha Fútbol Club Fue cuando Hace dos años Ya Que mi hermano Agarra en Atena Me dice Para Para dar una mano Ahí Porque se había Del entrenador de arquero Y bueno Yo en principio Fui a Dar una mano Y Y bueno Es algo que Realmente Me sale Me sale bien Porque Naturalmente Es un poco Aplicar Lo que Uno ha hecho Toda la vida Con conceptos De preparación física Y bueno Después Sí Bueno Ahora La semana pasada Terminé un curso De FIFA De entrenador de arquero Vino un arquero suizo A dar un curso De FIFA En la AUF Y está Gracias a que yo Estaba en Atena Y Atena Cada club Podía mandar Una persona A la AUF Que bueno Que linda oportunidad Estuve Estuve toda una semana Ya en En Montevideo Haciendo este curso Y bueno Lo de los videos Se ha globalizado mucho El tema de Antes Cada uno Más o menos Era la creatividad De cada uno Ahora Con Youtube Eso se ha globalizado mucho Pero Hay que tener Sirve para sacar ideas Y decir Ah puedo hacer esto Y adaptarlo Al lugar Al arquero Al lugar donde estás Al momento del año Al momento de la semana A sacar una idea Simplemente Y agregarle otra cosa Este Porque El puesto de arquero Es muy específico Es muy complejo Por algo Tiene solamente Un entrenador Destinado A esos dos o tres arqueros Que tiene un equipo profesional Es algo lindo Pero bueno Este Hay que estar formando A mi la verdad Digo También Lo que hice todavía Es seguir estudiando Seguiremos Actualizándonos Está bueno Si yo te pudiera regalar Meterte en el túnel Del tiempo Y llevarte al lugar Que tú quieras ir Y con quien tú quieras estar ¿A dónde irías? ¿Y con quién estarías? Ah bueno Estaría con mi señora Mi nena Y bueno Con el que está por nacer Y en este momento Me iría A algún lugar De donde hubiera La verdad Ese es tu mundo Sí Sí Porque Es algo Que Bueno Como decías vos Muchas veces Por Por dedicarle Tanto al fútbol Uno veía Que sus amigos Viajaban Viajaban Por A ir a surfar O Las veías Por internet Sí O te mostraban La foto Mira donde fuimos Y no se podía Y barroco atajando En el tanque Contra Contra Villa Teresa Yo la verdad Nunca fui muy 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 salir de noche Ni Ni de baile Nada Entonces Uno como que no extraña No extraña Ese tipo de vida Pero sí Sí Me privaba mucho De hacer De surfar Entonces Ahora trato De disfrutarlo Al máximo Y bueno Si puedo Con la familia Ese lugar Es donde iría siempre Sí Y hoy cuando te miras Al espejo Martín ¿Qué ves? No Yo la verdad Siento Siento Cierta satisfacción De haber podido Formar una familia Y haber vivido Del fútbol Y bueno De tener Creo que Haber hecho Conocido a mucha gente Por el fútbol Por el deporte Por el estudio Y creo que Lo que me parece a mí Que lo importante Que En los lugares que he estado Creo que he dejado Una buena imagen Como persona Es lo más importante Y bueno Creo que Una de las cosas Es que De todos los equipos Que estuve En casi todos Estuve Más de un año O me quisieron Que siguiera Y no solo Estás Estás En donde estés O te toque jugar En En Báller de Castillo Exacto Sos el mismo tipo En la misma persona En la misma persona Y trato de hacer Lo mismo siempre Y gane 20 mil pesos 10 mil 15 mil pesos O como Me tocó Ganar en su momento Una cantidad De dinero Que Lo mismo Yo hace 6 meses Ganaba 15 mil pesos No era un fenómeno Ahora Y bueno Ser consciente De que Que también Ese momento Es corto De que El jugador Gana Gana algo De plata Junta Si tiene la suerte De irse Es un momento Muy cortito Y ahorrar Y que no es para siempre Y que bueno Tratar de haber sido Entre comillas Inteligente Para Para bueno Estar Este Poder dedicarse A lo que a uno le gusta ¿No? Cuando La última Y te agradezco muchísimo Este rato La verdad Este Muy bueno Cuando te dicen Quedas libre O sea Termina el año ¿No? Y tú vienes Contentos Hablamos del descenso Nos quedamos en la A Pero como dices tú Viene un técnico nuevo Cambian todo Y dice bueno Martín Barloco No va a jugar más ¿Qué sensación Tiene el jugador De fútbol? Es bravo Es bravo Porque Generalmente Este Uno Deja mucho Deja mucho Le pone todo Por el fútbol Y no No está preparado Para eso Y generalmente No sabe ni Para dónde arrancar Y bueno A mí me pasó Dos o tres veces Que me pasó eso Y estuve a punto De dejar Y siempre pasó algo Que me dijo Bueno No deje Aguanta un poco más Aguanta un poquito más Y bueno Yo también pienso Que si uno Deja todo Deja todo Por lo que quiere Sueña Lo sueña Lo vive Lo desea Se va a dar algo Para que Para que se cumpla Lo que uno quiere Que buen mensaje Principalmente A la gurizada Que hoy A veces Muchas veces Vemos que Y dejo el fútbol Ya no Se me pasó El cuarto de oro Y hay gurizada Con muchas condiciones Yo admiro Por ejemplo El Sevita Cal Es un fenómeno Botija de rocha Que viaja todos los días Hoy tiene su familia Y el viaje Juega en tercera Y en Atenas Espera su oportunidad Y El Sevita Es un ejemplo Un ejemplo Ojalá que Que pueda vivir Del fútbol Y se lo merece Además Un gurí divino Ojalá que Que Tiene un montón De condiciones Muy buen jugador Muy buena gente La verdad Yo lo quiero mucho Y bueno Ojalá que Es muy joven todavía Pero Pero bueno Hay que tener Esa constancia Y ese golpe de suerte En algún momento Para Para poder aprovecharlo Y Que haga una linda carrera Martín La verdad Un placer Un gustazo Gracias por haber venido Ojalá que nos podamos Seguir viendo El fútbol Seguramente Nos va a seguir encontrando Y como siempre Por acá las órdenes Y suerte Para lo que viene ahora En septiembre En septiembre No sabemos todavía Ahora en mayo No confirman Si es nena O varón Así que Se agranda la familia Se agranda Seremos cuatro Muchas gracias Martín Gracias Gustavo De verdad Por acordarse Porque la verdad Para mí Una sorpresa Y una alegría Que les pueda interesar Que venga Y bueno A las órdenes Muy disfrutable La verdad Martín Barloco Una experiencia de vida Una historia muy buena Muy linda Para disfrutar aquí En El Espejo Será hasta el próximo jueves Otra mirada Descubriendo silencio Hasta el próximo miércoles ¿Qué digo jueves? Es verdad que ahora salimos Los miércoles 20.45 Los miércoles Aquí en TV Rochense Para toda la región Y por ver a TV Para el mundo Otra mirada Descubriendo silencio Como siempre El Espejo Este es un juego No me digas que no Empecemos de nuevo El Espejo